Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otro lado, el presidente estadounidense Barack Obama incluyó a un mexicano en su gabinete. Se trata ahora del oaxaqueño Gustavo Velázquez Aguilar, quien se desempeñará como subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en los Estados Unidos. Su nombramiento obedece al talento del joven, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Universidad Iberoamericana, aquí de la capital de nuestro país. Barack Obama dijo que es un honor que Gustavo Velázquez haya decidido unirse a su administración para así poder servir al pueblo norteamericano.